En el video de hoy vamos a aprender a trabajar con los Displays 7 Segmentos. Vamos a ver cómo se enumeran y se utilizan, los tipos que existen. Vamos a hacer pruebas con algunos de ellos. Y vamos a ver en especial los unificados y veremos cómo trabajan. Vamos a ver el video. Los Displays 7 Segmentos son LED que están ubicados de una forma especial, de tal forma que en ellos se pueden representar los dígitos desde el 0 hasta el 9. Son LED de forma alargada y están numerados de la siguiente forma. El Segmento A está en la parte superior. Luego en el orden de las manecillas del reloj se cuenta B, C, D, E, F y el del centro es el G. Por esto se llama 7 Segmentos, por los 7 LED que conforman los dígitos. Adicionalmente hay un octavo que se utiliza como un punto y se identifica con la letra P o DP. Hay dos tipos de Display según su conexión común. Está el de Cátodo común y tenemos el de Ánodo común. Recuerden que en electrónica Cátodo quiere decir negativo y Ánodo quiere decir positivo. Es decir que los de Cátodo común están unificados por el lado negativo y el de Ánodo común el positivo es el unificado. Así que si yo quiero encender el de Cátodo común, debo enviar pulsos positivos y en el de Ánodo común debo enviar pulsos negativos o ceros. Vamos a hacer pruebas con uno de ellos para aprenderlo a trabajar. Debemos tener una fuente de alimentación. En este caso voy a utilizar una batería de 9 V. Vamos a ubicar nuestro Display en el Protoboard. Conectamos la fuente de alimentación, positivo y negativo. Y recuerden siempre utilizar una resistencia. Como son LED, si los conecto directamente a los 9 V se me van a quemar. Así que debo colocar, para hacer la prueba, por lo menos una resistencia de 1000 Ohm o 1 Kilo Ohm. Aquí traigo el negativo y aquí llevo el positivo, pero está pasando a través de esta resistencia de 1 Kilo Ohm. Inicialmente lo que dejo es uno fijo y empiezo a hundir con el otro en todos los puntos hasta que se empiece a encender. Aquí ya me di cuenta que se encendió el punto y me doy cuenta que se empiezan a encender cada uno de los segmentos para poderlos identificar. Ya sé que este es el punto común, así que empiezo a hundir en los otros puntos para ver cual se enciende y comienzo a identificarlos. Voy a buscar el A, que es este. Este sería el segmento A, luego viene normalmente en orden. Viene el B, viene el C, pero aquí antes está el punto. Luego viene el D, el E, vuelvo a la parte superior. Aquí está el G y el F. Por ejemplo, si yo quiero que encienda el número 1, debo encender los segmentos B y C. Así que enciendo aquí el B y utilizo otro cable que va también a positivo para encender el segmento C. De esta forma me queda el número 1. De esta forma puedo ir encendiendo todos los LED que quiero para formar el dígito de mi interés. En este caso encendiendo el segmento A, B y C, ya se puede ir conformando cualquier número desde el 0 hasta el 9. En este caso por el cable verde estoy trayendo el negativo y por los otros estoy trayendo positivos. Así que este display es de cátodo común. Voy a probar este otro que creo que es de ánodo común. Como es de ánodo común, el positivo que es el rojo, debo llevarlo aquí al centro. Y debo empezar a probar con el negativo, para que me vayan encendiendo los diferentes segmentos. Debo tener claro qué tipo de display es, porque eso depende de la información que yo vaya a enviar para poder hacer mi cronómetro, controlador, reloj, lo que yo quiera hacer. Negativo común, positivo común. También podemos encontrar 7 segmentos de 2 dígitos, de 4 o de 8 dependiendo de la aplicación que queramos. Pero en la tienda de dinastiatecnologica.com encontré este especial que es unificado. Además de ser muy económico tiene una ventaja especial y es la siguiente. Este es de cátodo común en los 2 dígitos, pero todos los segmentos A están unificados, los B están unificados y los C están unificados. ¿Esto qué efecto hace? Que cuando yo envío un pulso positivo en el A y tenga aterrizados los dos comunes, se me va a encender tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho. Si le envío un pulso en el B, me enciende tanto el B izquierdo como el B derecho. Así que controlando solo 7 pines, puedo manejar los dos y tomo la decisión de cuál encender, dependiendo de cuál común hago activar. Esto es muy bueno para la optimización de puertos cuando estoy haciendo cronómetros, reloj, contadores. Vamos a trabajarlo con microcontroladores, así que vamos a hacer algunas pruebas con él, para que me entiendan cómo funciona. Como los Display 7 segmentos son LED, yo debo conectar una resistencia de protección a cada uno de los LED o segmentos. Lo ideal es colocar una resistencia de 1K en cada punto de conexión de uno de los 7 segmentos. Y el común conectarlo directamente, ya sea negativo o positivo, dependiendo del tipo. Sin embargo, para hacer pruebas, yo puedo conectar solo una resistencia al común y el resto conectarlo directo. ¿Qué falla tiene? Que como la corriente va a ser la misma, se me va a ir dividiendo en cada uno de los segmentos o LED, y se va a empezar a ver con menor intensidad entre más LED yo prenda. Así que lo correcto es conectar una resistencia a cada uno de los LED y el común directo al negativo o positivo, dependiendo del tipo. Para este caso, solo por la prueba voy a conectar solo resistencias al común y esto lo voy a enviar directo. El común de estos se encuentra en las esquinas, entonces el de la esquina superior izquierda pertenece al dígito del lado izquierdo y el de la esquina inferior derecha pertenece al dígito de la derecha. Lo conecto con resistencias a negativo, ya que es de K todo común. Y voy a hacer pruebas con el positivo conectándolo a los otros segmentos. Si nos damos cuenta, aquí empiezan a encender y encienden de forma unificada. Esto nos va a servir en el momento que queramos optimizar puertos, ya que recuerden que son 7 segmentos más 1 del punto son 8. Si yo enviara una salida digital, por ejemplo del Arduino o de un PIC, a cada uno de los segmentos ya necesitaría como mínimo 16 salidas. Y si yo voy a hacer un radio o un reloj de 4 dígitos, necesitaría 32. Con esto ya supero la mayoría de los microcontroladores y se me encarecería el precio de mi proyecto. Por eso debo utilizar display unificados como este. Yo voy a requerir sencillamente 7 para los 7 segmentos, 1 para el punto serían 8 y 2 para que me controlen cada uno de los comunes. Voy a explicarles cómo funcionaría. Para este ejemplo solo voy a conectar 3 segmentos, el A, el B y el C, que si los enciendo me formarían el número 7. Y tengo dos opciones, encender o apagar el común 1 y el común 2. Este es el dígito izquierdo y este es el derecho. Entonces si en un instante de tiempo enciendo el A, el B y el C, y envío 1 por el común 1 para que este transistor conduzca, y me permita ver la Tierra, se me van a encender estos tres LED. Pero como envío 0 por el común 2, este transistor no va a conducir y el segundo dígito estaría apagado. Así que tendría 7 en un instante de tiempo en el dígito izquierdo. Se vería algo más o menos así. Estoy encendiendo el ABC, pero como tendría en 0 el común del dígito de la derecha, es como si no tuviera conectada esta resistencia y se encontraría apagado. Tendría solo 7 en el lado izquierdo. En el segundo instante de tiempo envío 0 para el A, o sea que se apagaría este. Enciendo el B y el C, se encenderían estos dos de los lados, pero apagaría el común 1, o sea que se apagaría este, pero encendería el del 2. Así que en el dígito del lado derecho me mostraría un 1. Ahora que hacemos, en el siguiente instante de tiempo regreso al anterior, luego vuelvo a este, regreso al anterior, vuelvo a esto. Lo hago tan rápido que voy a engañar el ojo humano y lo que se vería sería un 7 en el primer dígito y un 1 en el segundo. Veríamos el número 71. Esto se llama multiplexación y de esta forma podemos optimizar los puertos de un microcontrolador para poder controlar con solo 7 u 8 salidas, más la de los comunes, varios display 7 segmentos. Lo voy a hacer aquí de forma manual lenta. Pensemos que esto lo va a hacer tan rápido que no vamos a notar el cambio. Entonces, inicialmente envío todos en 1, pero coloco en 0 el dígito de la derecha, así que se vea el 7. Luego envío la A en 0, que es esta, y pongo en 0 el dígito de la izquierda, es decir que quito esta resistencia. Y en ese instante de tiempo se vería el 1. Luego regreso al siguiente, para que se vea el 7, y lo haría tan rápido que se vería el número 71. Esto lo podemos hacer muy fácil con los microcontroladores. Manualmente se notan las esperas. Para que lo puedan ver operando, vamos a realizarlo en el próximo video con un microcontrolador. Pero hice un montaje aquí provisional con interruptores, para tratar de hacerme entender mejor. En un instante de tiempo está el 1, si yo oprimo los interruptores, en el otro está el 7 en el izquierdo, luego el 1 en el derecho. Si lo llego a hacer tan rápido, llega un momento en que el ojo humano se puede llegar a engañar y lo que ve es el 71. Como no lo logro hacer tan rápido, no se ve, pero miren. Esto es lo que se llama multiplexación, donde puedo con solo 8 puertos de salida controlar 16. Si me pudieron entender y aprendieron con este video, regálenme un me gusta en el video, el like. Y nos vemos en el video del siguiente miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!